Cristian Muentes, artista circense, nos muestra en un pequeño recorrido cómo es su vida y la de su familia actualmente. Este es nuestro dormitorio, esto se llama Casa Rodante, aquí dormimos dos adultos y cuatro niños, así como está, pequeñito, todo estrecho, en la noche, bueno, un poquito de calor, en el día es peor por el sol que hace. Y ahorita, como está, está todo esto caliente, por eso nosotros estamos en la parte de acá abajo, ahí está todo esto, en el colchón que tenemos ahí abajo, en la cama de arriba, acá otra cama, aquí está la refri, y la tenemos acá afuera la refri, porque no adentra, y así pasan las cosas de uno, ¿no? Aquí en el, en cómo se dice, bueno, hasta ahorita no ha venido ni un cholo, dice uno, a visitarnos, ¿no? Pero ahí, aquí pasamos así, ¿no? Aquí están en la lavadora, donde se lava la ropa, y en la parte de acá atrás, está lo que se dice la cocina, ¿no? Aquí es donde uno hace, porque no tenemos otra clase de cocina, ¿no? Tenemos esta cocidita, aquí es donde se hacen los alimentos, ¿no? Y así pasamos aquí. Esta es la vida del circo, ¿no? La vida del circo es muy bonito, ¿no? Mientras usted sabe que mientras en el mundo exista el circo, y los payasos siempre, los niños serán internos, ¿no? Que no les quite esas ilusiones a todos los niños, que necesitan reírse, necesitan detraerse, sacar el estrés de cada persona, ¿no? Esto es bien feo lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Porque ya otra, los prostíbulos, los billares, discotecas, están trabajando, y nosotros somos los, únicos que no nos dejan trabajar. Este soy yo de payaso, el payaso gusanito, este es el circo, ¿no? La empresa Muentes Aranda, y así mayoría de compañeros estamos así sin trabajo. Y cualquier ayuda, por favor, al número 09-68-66-16-32. Es el número que me pueden comunicarse para cualquier ayuda que desean colaborarnos, con cualquier granito de arena. Uno por fuera ríe, pero por dentro no sabe el sufrimiento que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? La vida del payaso. Estoy muy agradecido por cada uno, y gracias, ¿no? Y que Dios me le bendiga, y que ojalá que esto pase rápido para poder laborar tranquilamente, ¿no? Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo. ¡Gracias! ¡Gracias!